¿Por qué las entidades de salud se resisten un poco a dar recomendaciones al público que los librarían de enfermedades cardíacas o su progresión? La posición del Consejo Nacional de Investigación era que una recomendación de grasa en la dieta inferior al 30% sería demasiado frustrante para aquellos que intentaran lograr una reducción significativa. Aunque no se sabe en qué medida la gente va a adoptar la recomendación, sin embargo es científico y éticamente imperativo informar al público cuál es la mejor dieta. Los médicos deben decirle la verdad al público acerca de lo que es mejor para la salud y dejar que ellos decidan si quieren o no seguir las recomendaciones. Cuando a un panel de expertos se le puso el reto de responder a la pregunta ¿qué le dices a un paciente que dice haría cualquier cosa con tal de no tener nunca enfermedades cardíacas? O ¿tuvo un ataque cardíaco y no quiero tener otro nunca más? Las respuestas variaron entre denles de comer frijoles, frijoles y más frijoles y ya es hora de que el público adopte una dieta a base de plantas. Esto no es vegetarianismo. Los vegetarianos y veganos a menudo consumen todo tipo de comida chatarra. Tener una dieta entre comillas vegana no significa comer saludable, pues no todos los veganos tienen como prioridad su salud. Hay veganos que viven de papas fritas, carnes falsas y otras comidas procesadas. El nuevo paradigma es nutrición exclusivamente a base de plantas, alimentos vegetales integrales enteros. ¿Por qué exclusivamente? Porque como se informó en el estudio de China, entre más alimentos de origen vegetal y menos alimentos de origen animal, mejor. Ahora, el Dr. Esselstyn es muy consciente del castigo que acompaña a la recomendación de una dieta a base de plantas. Es decir, la recomendación será recibida con escepticismo y hostilidad por parte del público general, aunque menos en estos días, en que ya millones se han subido al vagón de la dieta a base de plantas. Pero esa hostilidad es peculiar, porque muchas culturas se sostienen con este tipo de dieta, una dieta a base de plantas, y disfrutan de su sabor, textura y variedad, así como de sus cualidades promotoras de salud. Sin embargo, la preferencia de cierto tipo de dieta es algo profundamente personal, y la gente puede fácilmente ofenderse, es normal. Sin embargo, el público tiene derecho a saber la verdad, tal como la entienden los expertos en biología nutricional, acerca de lo que constituye la dieta más segura y saludable. Algunos critican esta dieta basada exclusivamente en plantas, considerándola extrema o draconiana. El diccionario define draconiano como inhumanamente cruel. Una mirada más cercana revela que la nutrición a base de plantas no debe ser considerada extrema o inhumanamente cruel. Extrema o inhumanamente cruel deben ser consideradas las consecuencias de nuestra dieta occidental actual. Tener el esternón cortado por la mitad, por una cirugía de bypass, o un derrame cerebral que te convierte en un inválido, incapaz de hablar, puede considerarse como extremo. Y tener que extirpar un seno, la próstata, el colon o el recto para tratar el cáncer puede ser inhumanamente cruel. Eso es extremo. Comer sopa de frijoles, por ejemplo, es fácil. Así termina otro video de PlantadaRevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.